La Administración Municipal de La Paz, el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia activaron la ruta de atención para restablecer los derechos de un menor de edad que intimidó a otro con arma blanca en días anteriores en dicha localidad. En calidad de comisaria de familia del municipio de La Paz, autoridad encargada del restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, quiero dar un informe detallado sobre el caso del niño Luis Alberto Barrio Gutiérrez de Nacionalidad Venezolana, que es de público conocimiento a nivel nacional. Esta autoridad administrativa, con el apoyo del equipo interdisciplinario, activó la ruta de atención con las demás entidades encargadas para el restablecimiento de derechos de este niño, como es salud y educación de la Administración Municipal. También encontramos el apoyo con la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar, quien al final logramos el objetivo, que es tener el niño vinculado en estos momentos en un centro de atención, donde podamos resocializar y que su comportamiento pueda mejorar. El niño se encuentra en estos momentos en el centro de atención Fundinat, que fue logrado con el apoyo y la activación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que nos... Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.